Hola, en este video vamos a revisar cómo elaborar un video a través de la plataforma ACAMPA. Yo soy la doctora Gabriela Argúmedo y espero que este contenido sea de su ayuda. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar y tener un plan sobre el contenido que va a tener nuestro video. Esto lo podemos hacer en una hoja de Word aparte o de papel. Escribir cuáles son los puntos más importantes que queremos incluir en nuestro video. Imágenes, si son necesarias algunas imágenes que nosotros tenemos. O podemos usar el banco de imágenes que tiene la plataforma ACAMPA o algunas que sean de acceso totalmente gratuito. No podemos usar imágenes copiadas sin permiso de los autores originales. Entonces, tener como que primero el plan y la idea de qué información queremos incluir en nuestro video es el primer paso. El segundo es abrir una cuenta en la plataforma ACAMPA.com. Ustedes se van a esta sección, ACAMPA.com, abren su cuenta y ya están dentro. Cuando ustedes entren a la plataforma van a ver esta imagen que yo estoy viendo. Y aquí van a tener, si se van a la sección de templates, que es como las plantillas, van a ver aquí todo el tipo de materiales que pueden elaborar con esta plataforma. En esta ocasión vamos a ver video. Y en otros videos que están en mi canal ya hablé sobre cómo elaborar una infografía y cómo elaborar un póster o un cartel con fines educativos utilizando esta misma plataforma. En este video nos vamos a enfocar en la elaboración de un video con ACAMPA. Entonces, le vamos a dar clic a todos los videos. Y aquí están todas las plantillas de videos que pueden, a los que tienen acceso. Hay algunos que son de paga y ustedes van a tener esa opción como este. No dice free. Eso significa que hay que pagar para usar esta plantilla. Pero hay muchos que son totalmente gratis. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a elegir una de estas plantillas. Y lo que vamos a hacer es simplemente cambiarle la información y el contenido. Me voy a asegurar que están viendo la misma pantalla que estoy viendo yo. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a elegir una plantilla de video, que es realmente muy sencillo. Y vamos a ver aquí todas las opciones, el menú que hay en Canva, de cosas que podemos incluir, quitar, modificar, etc. Entonces, estas son las plantillas, que es la que se conoce como templates. Están aquí uploads para que nosotros podamos subir fotos o materiales que necesitemos incluir en nuestro video. En este caso, para el proyecto que está elaborado este video, van a tener que subir fotos de actividades recreativas. Entonces, cargan su video, dan clic aquí, upload media, y seleccionan la foto que van a incluir. O ya aquí está un banco de fotografías o un banco de elementos que pueden incluir en su video. También están aquí diferentes formatos de texto. Y bueno, incluso alguna canción, audio, etc. Muchas son de paga, la mayoría, y hay otras que son gratuitas y que tal vez podríamos incluir. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar seleccionando una plantilla. Y bueno, para este video, y que es simplemente un ejemplo, utilizamos esta, por ejemplo. Ah, no, esperen, esta es de paga. Me di cuenta porque no dice free abajo. Veamos otra que sí sea gratuita. Veamos esta. Esta es gratuita, ¿sí? Entonces, cuando ustedes eligen un video, les da la plantilla de qué es lo que van a estar viendo. Y ustedes van a darle clic aquí en más, y más, y más. ¿Ok? Y van a empezar a agregar la información que ustedes deseen. Por ejemplo, texto. Y bueno, los niños no me provoca mayor problema. Los dejamos ahí. Y vamos a ponerle aquí, CCH, por ejemplo. ¿Sí? O su nombre. Entonces, este ya quedó. Y en la segunda, a lo mejor lo que queremos poner es una foto de personas jugando con un perrito. ¿No? Entonces, esta va a ser la foto. Y aquí lo que quiero que diga es que vamos a poner un subheading o vamos a poner un título primero, por ejemplo. Y le vamos a agregar el título pasar tiempo con una mascota, por ejemplo. Como una actividad recreativa que ayuda a la salud mental, ¿no? Y a lo mejor aquí, a diferencia de otros formatos que vimos anteriormente, como las infografías en donde no podíamos poner GIFs, a lo mejor aquí sí podemos poner un poco de animaciones o GIFs. Por ejemplo, si estamos hablando de actividades recreativas, tal vez podemos incluir nadar, que en este caso, o vamos a ponerle sports. Vamos a ver qué nos aparece. Bueno, pues miren, aquí sí salen algunos GIFs. A lo mejor podemos poner uno de estos, ¿no? Y vamos a poner un título. Vamos a ponerle calma, ¿no? Por ejemplo, como una forma de tener un momento recreativo en casa y a lo mejor vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Otra forma de recrearnos puede ser la lectura. Vamos a ver qué por acá. Igual algo que se mueva. No, no sé. Estoy pensando. Si me equivoqué, aquí está la opción regresar. Y vamos a poner este. ¿Sí? Y le ponemos el texto. Como texto. Le ponemos lectura. Y estoy inventando, ¿no? Entonces, estos pueden ser diferentes tipos de actividades recreativas. Y podemos agregar todas las diapositivas. Son como unas diapositivas que queramos. Entonces, nos vamos al inicio y le vamos a dar presentar. Que es este, el play. Y si se dan cuenta, va a ir avanzando. ¡Ay, Dios! Me regreso muy rápido. Bueno. Y ya se dan cuenta que fue juntando todas nuestras diapositivas. ¿Ok? Entonces, bueno. Este es más o menos el proceso básico de realizar un video. Yo les sugiero que se metan aquí a explorar todas las opciones que hay. Cosas que puedan agregar en su video. Y, bueno. Hay otra muy mona que se llama animación. Entonces, como animación, podemos poner una transición entre una diapositiva y otra. Aquí nos pone una preview de cómo se vería la transición. Igual podemos dejar esta así. Y a lo mejor para esta, una animación que podemos agregar de transición. Puede ser esta. Y para esta, veamos. Otra animación. Podríamos agregar. Esta, ¿no? Y vamos a ver de nuevo el preview. Va avanzando. Y si se dan cuenta, ya están nuestras animaciones. Como pueden ver, es realmente muy intuitivo este formato. Y ya para cerrar, le podemos agregar alguna música, ¿no? Este, no lo voy a poner aquí porque no estoy compartiendo sonido en este video. Pero, bueno. Es la misma mecánica. Y, pues, esto es cómo funciona básicamente elaborar este tipo de videos. Ya que esté listo, le voy a dar descargar video. Y aquí te dice en qué formato. Como un pequeño clip o videoclip. Les conviene mucho porque no ocupa tanto espacio. Pero, en este caso, no pueden usar sonido. Si quieren usar sonido forzosamente, entonces, si bajen un MP4. De lo contrario, un short clip o un mini clip es una muy buena opción. Le dan clic en descargar y ya tienen su video listo para presentaciones. Bueno, pues, espero que este video les haya sido de ayuda. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!